Min Cultura, tres años de gestión, agosto 2010, agosto 2013. Otro gran logro en el tema de fortalecimiento de bibliotecas públicas ha sido el convenio con la Fundación Bill y Melinda Gates. Ministra, hablemos un poco de los logros que ha tenido este proyecto. Sí, la verdad es que la Fundación Gates, a lo largo y ancho del mundo, aporta recursos para el fortalecimiento de la lectura y de las bibliotecas públicas. Colombia no podía ser la excepción. Es así como tramitamos con ellos una donación de 3.2 millones de dólares. Esto nos ha permitido implementar un piloto en 26 bibliotecas públicas seleccionadas entre todos los tipos de bibliotecas que tenemos en el país. Hay unas grandes y fortalecidas, otras pequeñas, otras que simplemente atienden las necesidades de los municipios menos poblados de Colombia. Lo que hay que decir y lo que es muy importante que sepan todos los colombianos es que hoy cada municipio de Colombia por lo menos tiene a su servicio una biblioteca pública. Este piloto está en proceso, tiene sobre todo un énfasis en conectividad para la Fundación Gates. Lo más importante es el fortalecimiento de la tecnología y de la conectividad. Ya Silvia contó cómo estamos haciendo esfuerzos desde el gobierno para tener conectividad en las bibliotecas y esta es la contrapartida del gobierno colombiano. Lo importante aquí es decir que los pilotos van bien, que las bibliotecas cada vez entienden que también existen otros formatos para la lectura y sobre todo que nos abre la puerta a la posibilidad de trabajar una donación aún más grande y aún más importante para las bibliotecas públicas de todos los colombianos. MIM Cultura. Tres años de gestión. Agosto 2010. Agosto 2013.